¿Qué pasa con los actores de gendarmería? ¿Qué pasa con los vendedores ambulantes que no pueden realizar esa actividad por ser una actividad ilegal o al margen de la normativa vigente? Ellos se tengan que desplazar y bueno, una vez identificados por la policía se puedan hacer las actas correspondientes y el decomiso en el caso de que corresponda. Esta es una iniciativa de la Cámara que yo particularmente festejo porque la Cámara convocó a todos los entes relacionados con esta situación para que todos intervengan, para que entre todos podamos regular una conducta que es anormal. Entonces, desde el mismo punto de vista, la Cámara propone hacer una campaña de concientización a los ciudadanos para que compremos en comercios locales, para que el fruto del esfuerzo del comerciante local quede en San Rafael y no queden en oportunistas que vienen en las épocas festivas, como puede ser el Día de la Madre, Navidad o alguna otra fiesta, Día del Padre, Día del Niño, y se aprovechen o le quiten la posibilidad a los comercios locales de tener un rédito mayor en el esfuerzo que tienen durante todo el año, porque más allá de tributar, más allá de estar en regla, más allá de tener las habilitaciones municipales, ellos le dan trabajo a gente de San Rafael y si nosotros vamos y compramos en algún lugar que no esté habilitado, le quitamos esta posibilidad a nuestro San Rafael.